Cierto a estos güeyes son los originales, MJ Pero Tomás también El Tommy, el Tommy es buen muchacho Es de los pocos chilenos que Tomás, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Traen pedos con él o qué? Ok, vamos Puta, Terry ¿Qué dice los que te quedan dormidos? Voy Ah, Terry, flaco, flaco, flaco Amor, no me voy No, 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 tú es el que es Ahí viene, 3, 2, 1 No, está solo Tiene gente, güey, tiene gente, flaco No, 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 está todo ahí, está todo Todos, todos, todos Derecha, 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 cabrón Está muerto, Terry No te creo, poncho tu madre Puede bajar, puede bajar Puede bajar, güey Puta mierda No, güey, si tenía dos bajos, güey, puta, no Te asoma a los patos y te bajan como pato, güey Puta mierda Hizo muy buen trabajo Siempre se gana el respeto Ah, igual Ah, igual Adiós, amor Me voy Ya voy a Washington, güey Voy a hacerlo Ya voy a ir Ya voy a ir tranquilo Si yo con el tiempo Yo con el tiempo ya no voy a ir más en Chile Voy a ir bien en Trasquero, güey No sé La verga No, no hay que llegar a Canadá, güey Esa minería ya, güey Muy difícil Un compadre tiene con este proyecto tres años Sí Y nadie le atendió la mano Se le acercó Ah, sí Muchísimas gracias, México Solo Gracias, gracias Bueno, yo lo que quiero Gracias Lo teníamos poco tiempo Gracias Y de esa foto Los adoro Como siempre Arturo, gracias por tu tiempo Dime si se parece o no Y la foto que estamos viendo De verdad es de esperanza Porque al final de cuentas Tú tienes cargada A tu nena Y esto representa Pues el futuro de la niñez Y de nuestros jóvenes En muchos sentidos Sí, la verdad que sí, Sergio Me he estado aguantando Conteniendo Fueron meses bien difíciles Dale, dale a la perrita Porque hoy en un pinche gato Que lo está haciendo Luisito Bander Dime si se parece o no Estoy orgulloso De que aquí estén mis hijos ¿A quién? Gracias Gracias, Sergio No sé A Terry Ah, está guayando Flaca Déjame ver, déjame ver Porque no tengo ninguna foto de Terry No más el... Ha sido un proceso Bien complicado No, yo sé Están con esa cara Oye Estoy con el casco minero Cabrón Ya hemos como tres años Tres años Yo estoy con bigote En mi foto del Phil Sago con mi polola Estoy sin bigote Wow ¿O no, Luis? Ve mi foto del Phil Mándeme Sin bigotes Mames Foto del Phil de WhatsApp ¿A dónde vas? ¿Con tu polola? ¿Ah? ¿Vas con tu polola? Sí, sí Está ahí Acostada Al lado mío Oh Muy bien, papá Mi colombiano Sinto de una, cabrón El dios no se dio No creo que él pueda Dale con flacos, dale con flacos, dale con flacos Muy bien Uy, no, no, no Arrea, 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 arrea No, 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 no Vente, vente, aguanta, aguanta Estoy bien rojo, güey Si, es que yo tenía Yo tenía que decirle Por eso no había tiempo Con rojo, huele a sucio Yo también Me había mandado Hola, Lungo Me había mandado un saludo Yo nada más Tal vez un elefante borracho Y le dije Que no puede ser Dale Muchísimas gracias por venir Y solo dale las gracias a México Dale las gracias a México Que sea él Ay, me pegaron, mafía, mafía Ya, estoy muerto Acá, 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 acá ¿Dónde? Estoy al lado tuyo, güey Dale Están ahí, güey Ahí conmigo, conmigo, conmigo Mames Muy, muy difícil Puta, mafía, güey Vale cerca Vale cerca Muchísimas gracias, México Eso Bueno, yo lo que quiero Gracias Gracias No teníamos poco tiempo Gracias a todos Gracias Gracias por ayudarnos Venga la alegría Los quiero Los adoro Puta la hueá Arturo, gracias por su tiempo No, yo hice mi trabajo No, yo hice mi trabajo Sí, sí Alguien Señor, va muy rápido Señor ¿En cuáles mapas están, chicas? No, estás lleno todavía, todavía está lleno, no, valen verga, también, no, no mames güey, no te vas a ir güey, hasta que juegue contigo, eso, ya sabías güey, lo gana, si quieres ganar, juega izquierda. Sobrevigo aunque tú no me quieras Ay, ay Ay, que puta madre, wey, no mames, wey Chicos Chicos, chicos, chicos Con Terry, con Terry, muchachos Con Terry, viene entrando uno, flaco, viene entrando uno contigo Doble, 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 doble Doble, cabrón No, ya pa' qué Manda granada, manda a qué Encontraron Yo les dije que venía atrás con Terry Y está picada Ni suele tanto, tanto Y no podéis comer, ni dormir, ni trabajar ¿Tú único? ¿Tú único? A ver, senador Américo, dice el senador Por favor, senador Américo Villarreal Nada más, el presidente, por ti, le doy la pregunta Son así de Eso es pinche macabro, nomás No me gusta No quiero yo ofender a nadie, y sobre todo a la senadora Yo fui maestra de física Yo me hacía el Giancolli, de Pia, pa' Ey Eso es único Yo pienso que ya Chicos Bueno Dime Dime No, no, nada, chicos Habla Todos somos amigos, hombre No seas así, cabrón Venga Venga Mándeme Chúpalo, güey Pero todos somos amigos, hombre Ya hay que ser amigos, todo Eso es cierto ¿Por qué dices la basura a su lugar y luego dices, sí o no, Luis? Yo Espérate, ahí viene, ahí viene ¿Quién es la basura? ¿Quién es la basura? Venga No, no suena así, chicos No, venga Eeeh, no sé. Y cuando no transmite... Uh, te quedé esa mierda. Venga. Venga. Dime. Venga nos va a eliminar, wey. Es un amigo, wey. Todos son mis amigos, wey. No mamen. Cheers. Yes. Son buenas personas, wey. ¿Quién? Jajajaja. ¿Quién? 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 Jajajaja. Eso es desearles la muerte, wey. Ya van a estar allí, mafia. Ya van a estar allí, wey. ¿Quién? Sí. A la derecha Teri, cuando está a la derecha. A la derecha. A la derecha, OK. Cabrón Están al prendo solo Cabrones Lo escuché de arriba cabrón Oh shit Sobrevivo Eso es fuck No man Tengo que tener yo el conocimiento De rayo el otro cabrón Que subió para arriba No, estamos valiendo vergas Andamos Estamos pasados vergas Ah Lo último Lo último Lo último Es único Mega, mega, mega Mándeme Mándeme Dígame, dígame No sé por qué dicen eso Pero bueno Yo sigo la corriente Me quita, me quita Mande No, no, no No, no, no Yo estoy jugando Agárrate al flaco No Agárrate al flaco Un rato justo El mafia se va Ya 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 bueno Ya viene mega Ya viene mega Ya viene mega Pero si estoy jugando Estúpida ¿Quién se va? ¿Quién se va? Vente, me quita No Debo mandar invitación Ahí le mandó invitación Me quita jugar contigo Magia Si se va mi mafia No tiene caso Jugar ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? El bigotón se le dijo al barbudo ¿Está muy alto este estúpido o qué? El bigotón puñetero está muy alto Sí, bueno, un metro ochenta Ah, no, sí, estás bien, estás bien Bueno, con Sanko que no Un metro ochenta está bien Oye, ¿Quién entra? ¿Vuelves? ¿Vuelves o no? Megita, Megita, pero ya te vas Megamente, señor Carlos No, un ochenta sí está bien Él sí tiene derecho a decirlo No, pero si un ochenta sí, sí, güey Un ochenta sí nos chinga ¿Un ochenta de qué están hablando? ¿De profundidad? ¿Sí? Oh, en metros ¿Y en Vega uno cincuenta? ¿Qué? Uno setenta Uno cincuenta De las mamas, Vega No, uno setenta Cerrados Vega Pero quedas a la altura de la verga Este güey está de alto Ah, no, pues está todavía más alto ¿Quién mide el Megita tú en Feet? Ya le está creciendo el bigote Vega Cinco, siete Ay, igual que yo, Mega, no mames Cinco, siete Cinco, siete Sí, güey Mira, güey Pinchena, ¿no? Ay, Shifuku es una garrocha, güey Una garrocha No, ese güey es como dos metros, güey No le llega el pinche la sangre al cerebro, güey El perro lanzaba de nuevo Ay, Sky Te fuiste, pinche Ah, sí, mira, ahí está Durán, ¿cuánto tú mides? ¿Estás bien? Igual que Mega ¿Unos cincuenta? ¿Qué? Lo mismo que Mega ¿Cincuenta y siete? ¿Cuánto mides tú, Mega? Ahí voy, espérame ¿Quieres que te enseñe mi licencia, verdad, estúpida? No, no, no Te está preguntando cuánto mides tú Cinco, siete, estúpida Sí, pero al metro Uno cinco, siete Pinche, enano Uno setenta Bueno, ahí está la altura de destrucción Es lo que es miedo de tomar Meguita, igual que tú No, yo vi una foto con el Fugu, con el Mega No, vale, madre, güey Ah, sí, no, pues que sé Una foto del Fugu con el Mega, güey No, que bien, Facebook No, no No, te vi en, te vi en pinche, enano, güey No, no, y Mega, güey No, al lado del Pogón Pues sí, güey Ahí sí Ahí sí No, al lado de la más, chaparro No, sí, al lado de él, te digo Y al lado del Fugu, güey Si el Fugu es un... Igualito al Mega, no mames El Fugu tiene el pinche barril del Chavo de Locha en la cabeza El Mega, sí, pinche, enano, güey No, el Fugu mide más que un metro ochento, güey Más yo, ya Uno noventa, por lo menos No, creo que sí mide más que un ochenta, güey Él dijo Sí, güey Sí, no más Un gigante, güey Un gigante Esperamos, vamos a volar solo ¿Qué se puede hacer, la CRE? Nuevamente ¿Quién? No, 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 no Get him, bro Oh Get that nigga, get that nigga, don't let him get away Get that nigga, don't let him get away Don't let that nigga get away Falta uno La mafia, tírala Tírala, tírala La mafia Ya, sale Falta uno, falta uno, mafio Está jugando eso Y a Jaira quedó fuera Un tiroso Oye, no tomamos ya Desde allá El 2 Iván Ríos Quedan Quedan 2 números 2 números ¿Esto es cuánto bingo? El último Ya sé ¿Cuánto bingo? 94 Oye, por ahora que le gusta Esa va de bingo, güey Chessy, chapa Y gana Y gana, esa va Y ese es el ganador 30 Nada Lanzo Sí, yo no Es el ganador Ya quedó fuera Oh, mi guiña Vamos Arma tú No Jó, amita Jó, amita Armas ¿Quien quiere la arma? Ok, la arma Ok, la voy a armar Déjame reiniciar de un ladito Bueno, el último El último que se fue Fue Iván Ríos El ganador fue Se paró el pinche broadcast ¿Qué dice qué? Ya no pueden escuchar a Mafia Otro Déjame ponerlo de vueltita Número 26 Mañana puede ver Por el título Por el título y por la llave Felicidades Y Megamente Ok, les mando invitación Muchachos En Cinco segundos Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos Un segundo Les deberían llegar Los mensajes Invitaciones Ahorita Ok Ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué no los manda? Ok ¿Les llegó? Sí Ok Ahí les llegó Vamos 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 A ver si no van a Batallar más que Pura chinga Vamos a entrar de buena Vámonos Vámonos ¿Listos? A ver Vámonos Y este es el ganador Treinta Uy, bueno Y van En amargada esa ruca Meguita Y este es el ganador Y este es el ganador Uy, mafia Surme ya Mafia Mafia Uy, es que se los fue Noche, Meguita Mafia, ¿verdad? Sí Ya que me recuerdo Si es cierto, güey Estoy en pantalla Gris, muchachos También Estoy utilizando Estoy igual Estoy igual Y no me dejas salir Para atrás ni nada Aguanta un segundo No, un segundo Sí, sí Pero, ¿por qué? Pero, pero, pero Digo, ¿por qué te juegaste Nomás así, güey? Así se Así se hace Así se hace El día que quería quedarme yo Pero así nomás se hace Es más Es maleducado Mafia, ¿eh? Pinche mamón Es maleducado Mafia Maleducado Ah, sí Vete a mi verga Entonces, pinche mamón A mi verga Vete a la mía Entonces Está pasando Verga Este mamón Me importa un pico Me importa una verga Exactamente El chileno Me importa un pico Mira Al zúlico Me lo paso por la lógic Para arriba y para abajo Todo el rato Pinche, pinche novato Novato engreído ¿Quién es el mantenido? Suyo Sí Sí Uy, no Muchachos ¿Qué está pasando? ¿Nadien tiene pantalla? Yo me tengo inicializando Todo el rato A llegar a revisar Venga Estamos iguales Igual Hasta que lo vienes Mi hijita ¿También estás igual, papá? Sí Me hace que vamos a empezar así, no, wey Pero Vamos a empezar así Vamos a nosotros Revisiamos, ¿no? Sí, de una Les va a hueler a pasar lo mismo, muchachos Pero vamos Vamos a reiniciar, si quieren Vamos Sí, sí, sí Reiniciamos De igual Mi hijita, reinicia, papá, por favor Va ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video